Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En momentos, está usted viendo la imagen del helicóptero en el que se transporta el Papa Joseph Ratzinger, primero al Cerro del Cubilete para bendecir al Cristo, por supuesto, y después directo a la misa que oficiará para más de 700 mil mexicanos que se encuentran ahí reunidos para escuchar su santa misa. Ya lo estamos viendo en el helicóptero, un helicóptero Puma, seguramente proporcionado por la presidencia de la República. Este es el que hace el sobrevuelo. El Papa lo está viendo, está sobrevolando esta vista que ustedes están teniendo. Es justamente la que tiene el Papa del Cerro del Cubilete. Lo bendecirá y al pie de este estaremos... Mire, qué vistas nos ofrece México. Es impresionante. Y además, ese es el corazón de todo el catolicismo del Bajío. Es un santuario con mucho significado para los pueblos cercanos a Guanajuato y para el propio Guanajuato. Y bueno, pues seguramente el Papa está admirando esta belleza, no sólo religiosa, sino también el paisaje que esta mañana de domingo, Pedro, es verdaderamente luminoso e impresionante, como muchos de los paisajes de México. Veremos en su momento también, esto se los comento de principio, la homilía será una de mucha convocatoria, será una homilía de mucha reflexión sobre la situación por la que estamos pasando. La gente empieza a vitorear a la presencia de algunos de los allegados al Papa, más no del Papa, el Papa ya está en este momento saliendo del helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana y con ese, el grito de toda la gente que en grandes monitores está pudiendo ver aquí congregada en el Parque Bicentenario, estas escenas que serán para la historia. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.